Si Diego te hizo algo, lo voy a averiguar. Cuando estaba ahí esperando que me maten, yo no sé si me venía tu imagen en la cabeza y pensé mucho en vos. ¿Y si corto con Z? ¿Avanzarías conmigo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¡Sí! ¡Para, cuida! ¡Para, cuida! ¡Para, cuida! No me voy de acá hasta que vea a Noelia, ¿está claro? Me tocás y te rompo la cabeza, ¿me escuchaste? Julián movió cielo y tierra y al final pudieron lograr levantar el video al sacarlo de las redes. Ahora vas a ver cómo lo subo de vuelta. Se puede rastrear el IP desde una computadora, pero necesito ayuda de los de tecnología. Pégate una ducha, desayuná y después vamos. Vale. ¿Qué pasa, Gariboti? ¿Qué onda, Mono Manco? Acá, cortando el pasto, ¿vos? No, es chistoso. Escúchame una cosa. ¿Qué pasa entre dos y la madrastra? ¿Con qué? Me parece que están... Al boludo que cree que tenga un dibujito, están... ¿Vos me entendés? No, no me estás delirando, te falla. Claramente estás quemado de la cabeza. Yo me como los mocos. Está con el viejo. Yo me como los mocos. Y, me parecía. No sabe qué es el hijo de mi puta destino. Mía. Hola. ¿Cómo estás? Justo iba al local. ¿Qué haces acá? Eh, pasé por la brigada y me dieron las cosas de Santiago y no me animé a abrir la caja porque no sé cómo me va a pegar. Así que, no sé, ¿me querés ayudar? Uy, amor. Sí, sentate. ¿Querés que la abra yo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Nada. Nada, no. Estábamos con los chicos jugando el otro día, ¿viste? Nos agarramos pero en joda. Y, nada, se le fue la mano a Giovanni, que es... ¿Te duele? No. No, estoy bárbaro. No, no, olvídate. Eh... Son más que nada cosas de... de oficina, de escritorio, mía. Esta foto me la quedo. Listo. Estas son las llaves de la casa de Cañuelas. Es un museo esa casa. Santiago era coleccionista. Tiene mil obras de arte, pinturas, esculturas. Algunas las compré afuera, otras en casas de antigüedades. Voy a tener que ir alguna vez. Abrir la casa, airearla, ver qué hay. Bueno. Igual no es momento, ¿no? Ahora lo importante es que te recuperes lo que él hubiera querido. ¿Está bien? Después yo te ayudo. Así que Pedro está en el exterior. ¿Y a dónde se fue? No, ni idea. Pensé que capaz vos sabías algo. No, yo no sé. Sé poco del hospital. Lo último que me enteré es que se tomó unos días de licencia, pero nunca volvió. ¿Y vos? ¿Cómo supiste? Me mando un mensaje, por eso. Te mando un mensaje. No lo puedo creer. ¿Dónde está el trapo? Me manché toda, mirá. Encima tengo que dar una charla, la otra camisa la mandé a la tintorería. Y dígate algo mío, ¿querés? ¿Capaz te gusta algo? Sí. Bueno, gracias. ¿Todo bien, Juan? Sí. Sí, todo bien. Qué lindo te queda ese color. Y la mancha no se nota. Bueno, gracias. Pero no puedo ir así. Paso a tu cuarto, ¿vale? Sí, ma. Ey. ¿Qué? ¿Qué onda, mamá? ¿Qué onda, con qué? Ay, vergüenza ajena me das. Eso me pasa. ¿Por qué me decís eso? Dale, papá, te vi cómo la mirabas. Bueno, la... La adoro a tu mamá. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que están separados. Así que no armes más bardo del que ya hay. Ok, ok. Yo me voy. ¿Dónde? ¿Te tengo que explicar toda mi vida ahora? Bueno, quiero saber. No, no te pongas paranoico. ¿Estás bien? Estoy bien. Tenemos un pacto. Ya lo sé. Ok. Después hablamos. Sí. Al toque, te vi ahí parado, te vi las intenciones. Mirá si no te conozco, ¿no? ¿No? ¿Pero qué tiene de malo? No entiendo. ¿Vos sabés dónde está el chabón ahora? En el cielo, tocando la guitarra con Gardel. No sé, boludo. ¿Ya está? ¿Qué onda? Nada, acá, con tu amigo el vigilante. Vos le preguntás a él, a ver si no es buena idea. Es que no me parece que haga falta preguntarle a Johnny. Listo. ¿Qué cosa? Nada, boludo. Ese es Gio, ¿no, Gio? Vargas tenía una casa en Cañuelas, ¿sí? Llena de objetos de valor y de obras de arte que seguramente le cagó a alguien. Sí. La sobrina dejó un juego de llaves acá. Ah. ¿Y? ¿Dónde carajo queda Cañuela, Johnny? Acá, 100 kilómetros por autopista. No es el punto ese, es cerca. No entiendo qué querés hacer. Uy. Cortar el pasto, pintar las rejas. ¿Qué voy a querer? Vaciársela, hermano. En una de esas salvamos la casa, arreglamos lo que le demos al tata. No pinta. No pinta. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque es como robarle a mía, ya te expliqué. Oh, Dios mío, no se va a enterar, ni siquiera. Aparte, andás a ver si sabe lo que hay dentro de esa casa. Bueno, más allá de que no sepa, no sabemos dónde está la casa. Fin de la discusión. No te la puedo creer, hermano. No sé si te da. ¿Qué te pensás, qué? ¿Times Square? ¿Cañuela? Preguntá, ¿dónde vive el señor Vargas? Ahí. Te van a decir, listo. ¿Vos qué opinás? Para mí no pinta. No, virgo uno, virgo dos, boludo. No aprenden más ustedes, ¿eh? ¿Y a vos qué te pasa? Nada, últimamente me siento un guillota. ¿Por qué? Por Angie. ¿Qué pasó con Angie? Nada, el otro día volvemos a estar. Y, qué sé yo, cuando estamos juntos la pasamos increíble. O sea, yo la paso re bien y ella me hace saber que también hay una conexión zarpada. Pero después, cuando estamos grupalmente o... Es como si no hubiera pasado nada. Amigos, ¿entendés? Frío total. Sí, amigo, te entiendo. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Es así. A veces las cosas son así. Sí, yo sí. También vos podría buscar por otro lado, qué sé yo, para no estar ahí atrás con un perrito faldero. Mirá quien te lo dice igual, ¿eh? Basta, hermano. ¿Me las podés dar? Dale. Dámelas que te presto el auto y te vas a dar una vuelta que a vos te gustan esas cosas. Dale. El dato con eso no se jode. ¡Me da la llave, hermano! ¡Viva acá! Sí, el negro, el negro siempre te quedó bien. Ay, ¿podés golpear la puerta? Perdón. Sí. Solo quería avisarte que yo ya me voy. Bueno, chau, nos vemos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me querés decir algo más? ¿Que te quedás ahí, no te vas? No, 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 que ya, que ya me estoy yendo. Ok. ¿Sabés que me estaba acordando de nuestra primera cita? Me acuerdo de todo, de lo que comimos, de dónde fuimos, de qué hablamos. Pero, ¿qué tenías puesto vos? Yo tenía puesto un gabán, creo, pero vos... No, 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 no sé. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? No sé, digo, antes estabas conmigo, con Viviana de Amante. Ahora que estás con Viviana, ¿querés que sea tu amante? ¿A qué querés jugar? No, no entiendo. Te arrepentiste, ¿qué pasó? Perdón. No, perdón, perdón. ¿Es lo único que sabés decir? Como los chicos, como si fuese una palabra mágica, ¿no? Digo perdón, se soluciona todo. Está bien, está bien. Te entendí y no te quise incomodar. Eso, eso, es que eso pasa. Vos nunca querés hacer las cosas, pero las haces. ¿Por qué no pensás antes de hacerlas? Bueno, está bien, perdón. Perdón, es que te me pones así con lo... ¿Ah, qué? Así, agarrándote... ¿De qué? ¿Qué sé yo, no sé? Estás muy linda. Bueno, gracias, ya me lo dijiste. ¿Te podés ir que me quiero cambiar? Sí. Si no, ¿no? Sí, 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 chao. Bueno, gracias. Yo ya me voy. Buenísimo. Chao. Chao. ¿Está? Bueno, somos cuatro. Sale viejecito a Cañolas. ¿Cuándo? Mañana. Chao, ¿posta a la gata de los cuadros? No, es solo algo que hijo mía, loco. Bueno, pero con ir y ver qué onda no perdemos nada, loco. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con cuadros y con obras de arte? Las vamos a poner todas acá en la casa. Nada, mentira. Las vamos a vender. No sé, lo importante es que necesitamos plata para darle al papá a Guzmán. ¿Qué es un divague esto? Escuchame una cosa, Vargas era un forro y vos le tenés lástima encima. No, no es por lástima, no estoy pensando en él, estoy pensando en Mía. Ay, Chino, pará con él, con el tango, pará un poco. ¿En qué vamos a ir? Podemos ir en el auto de dobo. Seguramente se copa. Sí. Vos venís, me imagino, nos vas a dejar tirado. Yo voy. Chino. También no tengo ganas de reventarle la casa a Vargas. Necesitamos la plata, Chino. Sí, ya sé que necesitamos la plata. Pero es como mentir la mía y no tengo ganas de mentir la mía. Te entiendo. Ayer, cuando vi ese video, pensé que te habías muerto y casi me muero. Y cuando volviste, me volvió el alma al cuerpo, ¿sabés? De verdad. Sí, a mí también, Cami. Paramos la pelota a tiempo. ¿Sabés, no? Sí. ¿Y estos dos? Son tan lindos. No sabés lo que daría por tener una historia de amor así. El amor está sobrevalorado, amiga. Bueno, vos lo decís porque te sobran los tipos. A mí no me sobra nada. Los tipos sobran. Te bajás una aplicación de citas y ligás a lo logo. Bueno, no es mi caso. No lo entenderías. Uf, qué cara. ¿Qué le pasó? Muchas gracias. No, por nada. Gracias. Sabés que podés contar conmigo, ¿sí? Lo sé. Te juro que lo sé. Te juro que lo sé. Gracias. De verdad, gracias. Bueno, me voy. Y cuida esa pancita. Mándame fotos, no me dejes afuera de esto. No está más. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Lo partí. Lo partí. Lo perdí. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Perdón que no te dije antes. Es que fue ayer. No sabía cómo hacer para... Perdón. Pero... Pero sos libre. Y lo que más quiero es que tengas una vida hermosa. Con Camila. Que formen una familia hermosa. Que sean muy felices. Porque te juro. Te lo mereces. Eso divino, Dios. Gracias. Quiero que seas feliz. Quiero que seas muy feliz. Gracias. Quiero que seas muy feliz. Vivo en un déjà vu pensando again Cómo darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo pa'l hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando again Cómo darle la vuelta al planeta temprano Está lejos de casa, me acerca tu voz Los kilómetros pasan, me pesan, me pisan las manos Hablo con la noche, peleo con el sol El viento fijo a panza Yo ya no tengo fuerza para caminar Yo sabía que ibas a venir al pie ¿Qué hacemos acá? ¿Esto es tuyo? Sí, ¿no? Es el chip de rastreo que le pusiste a Nabelia Tomá, ya se fue No la busques más, déjala en paz ¿Está claro? Acá estoy de vuelta Para hablarles del intachable hombre de la familia Lorenzo Cardone Un juez de la nación que es un ejemplo para algunos Creo que al parecer me incomoda la verdad Y trataba de ocultarla debajo de la alfombra Pero la mierda siempre sale a flote Lorenzo Por más de que la quieras ocultar Así que si me volvés a borrar este video Yo voy a subir otro más Y uno más Y otro más Hasta que todo el mundo se entere De lo basura que sos Te voy a hacer mierda En el video anterior yo les hablaba de lo corrupto que era Lorenzo Cardone De sus alianzas con la gente poderosa Pero en esta oportunidad le voy a hablar de Lorenzo como padre ¿Qué mierda sabes, hijo de puta? Y como no, no, a su hijo estará matrimonial ¿Papá? Déjame oír Papá, lo tenemos No te imaginas desde dónde está transmitiendo ¿Cómo te vas a arrepentir? ¿Cómo te vas a arrepentir? Ey Andalo sin saludar Ay, perdón, es que no quiero llegar tan tarde a casa Escuchame Me contó Angie Lo de la cita ¿Qué cita? Esa que querés tener Una cita romántica Ah Angie, vení para acá No, no, no Pará Te iba a decir si no querés tenerla conmigo Bueno, tampoco me agarrés para la joda, Gio No, boluda, ¿por qué para la joda? ¿En serio te estoy diciendo? ¿Me pinta? Sí, ¿y dónde sería? Estaba pensando en un bar que conozco yo En Avellaneda ¿En Avellaneda? Más lejos no podía ser Bueno, no está lejos, dale Sí, lo suficientemente lejos para que no nos vea nadie Siempre viendo el vaso medio vacío, boluda Te estoy diciendo de hacer algo Decime vos dónde Bueno, vamos al café en la esquina local del Chino Está ¿Lunes dos de la mañana? Gio Mentira, después vemos cuándo Dale ¿Viene ahí que te animaste, cabeza de termo? ¿Te animaste qué, boludo? Vieja chumba ¿Qué haces escondido a traer las cosas escuchando? Dale, tomátela, dale Acá está Master of the Universe Escuchame, con vos querías hablar Necesitamos tu camioneta Le vamos a dar a la casa de Vargas en Cañolas Tu novia, el chino y yo Quiero mi camioneta ¿Qué sos ahora? El nuevo Guzmán, el nuevo Vargas Te voy a dar mi camioneta ¿Estás impuesto? Te estoy hablando en serio, tarado, dale Hola Eugenia Perdón, no te escuché entrar ¿Todo bien? Ezequiel En su cuarto, hace rato Bueno, vos y yo tenemos que hablar ¿Qué pasó? ¿Me mandé alguna con el laburo? No, con el trabajo no Mario Eugenia A ver ¿Qué está pasando? Eh, vengo a cumplir una orden de Cardone ¿Una orden de qué? Porque para el juez Cardone Solo hay primeros y segundos, hijos Y piensa que todo lo puede solucionar con plata ¿Por qué? Porque es un cagón Abrí, Ezequiel Abrí, por favor Eh, ahí voy Eh, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo, Ezequiel? Está la policía acá Abrí Me estoy cambiando, mamá Ahí voy Sí, porque me estaba bañando antes Ahí voy Ezequiel Ahí voy Ezequiel, Abrí ¿Alguna vez? ¿Qué pasa? Fácil ¿Qué hiciste, Ezequiel? ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué pasó? Dale, revisen todo, por favor Pero, ¿por qué? Pero, si no hice nada, ¿qué pasó? Tranquilízate ¿Qué pasó? No hice nada, mamá Tranquilízate Mario, ¿pero qué está pasando? Están... ¡Ey! No, está... Pará, pará, pará Están haciendo tu trabajo Así que no te opongas porque va a ser peor Revisen todo, por favor Pero es que no hice nada, Mario Si no hiciste nada, va a estar todo bien, Ezequiel Por favor, te lo pido ¿Puede ser? Decime la verdad ¿Y eso? A ver Bueno A ver, Ezequiel Lo siento, Eugenia Estás arrestado Ay, por Dios ¡Al fin! Ay, queriendo verte ¿Cómo estás? Qué día de mierda ¿Pomás café? Sí, por favor Se me va a levantar Se me rompió el zapato a media mañana Una bota casi nueva Me pustí con gente en la calle Migraña todo el día Bueno, ahí tenés Sí, gracias Ay, por favor ¿A vos cómo te fue? Bien, bien Qué suerte Porque Así está mal la gente en la calle Realmente está mal ¿Por qué me miras así? ¿Qué pasa? Tenemos que hablar Al fin, mi amor Al fin, hace un montón Que tengo ganas de hablar con vos Siempre que te pregunto No podés Vale, bien ¿Quién arranca? ¿Vos o yo? Arranco yo Bien, perfecto Vamos Bueno, mira Para mí Vos sos una mujer increíble No, no, no Yo te digo en serio ¿En serio me estás diciendo Eso es increíble? Sí, sí Qué poco original, mi amor ¿Me dejás hablar? Sí, sí, sí Claro, por supuesto ¿Habló? Bueno No, me siento que estoy Para el cachetazo No, no, no Para el cachetazo estoy yo Que tuve un día de mierda ¿Ah, le sé hablar? Bueno, yo estoy muy agradecido Por todo lo que vivimos Para mí fue increíble Pero creo que lo Que lo tenemos que dejar acá Yo no me arrepiento De las cosas que vivimos Me está viviendo De los sueños derramados De las noches de sudor ¿Y? ¿Qué onda los pide? ¿Alguna novedad? No, qué sé yo Ahí andan Mancando los trapos Igual viste que los abogados Esos que le pusieron Están, no sé Haciendo la plancha Su quilombo Pero es así, amigo Cuando sos pobre Todo es más lento Sí, unidad Yo tengo una lija tremenda ¿No tenés algo ahí? ¿Qué vení a comer acá? Ahí, ¿qué hay? Eh, eh, eh Dejame un empanado que sea No seas rata ¿Vos por qué no saludás? Maleducado, no es que visita ¿Cómo va? ¿Todo bien? Dale, agarrá una y desaparecí Gracias Escuchame Tenés que estar lindo para mañana, eh No comas mucho Dale Con tu cita con M Suerte Chao Cuídate No, eh Uh El chef Pedro Ahí tiene un par de cositas ¿Vas a salir con la chica trans? ¿Qué te gustan los pibes, gato? No entiendo ¿Qué vos qué haces? Aláme, nada que ver Aparte, M es una chica Bueno, chica, chica, no es No es nada, tranquilo ¿Qué sé yo? Me sorprendió nada No, no tengo ninguna cita A este pescado Que estás siempre jodiendo conmigo ¿Ah, no? No Bueno, joya Porque te iba a decir De hacer alguna mañana ¿Estás? Sí, obvio Por fin atienden Pásame con tu papá ¿Quién habla? Soy Eugenia Pásame con Lorenzo No está No sé por dónde anda Julián, sé que está ahí con vos Decíle que me atienda ¿No hay necesidad? Que me levante el tonito fiscal Yo le estoy hablando bien No te estoy Pásame con tu papá, por favor Le repito que no sé dónde está ¿Por qué no me decís que necesitas Y cuando lo vea se lo transmito? ¿Me querés decir que es todo este circo De mandar a la policía a mi casa Para detener a Ezequiel? Lo único que hizo mi papá Es cumplir con su deber Mandó a detener a un delincuente Que estaba cometiendo un delito Ezequiel no es ningún delincuente Se comporta como tal ¿Vos sabías que era él Que estaba difamando a mi viejo? Por supuesto que no Que tenga un excelente día, fiscal ¿Qué pasa? Tenéme esto ¿Querés que te haga un café? No quiero nada No quiero ningún café No quiero nada Eugenia Podés pasar a ver a Ezequiel ¿No te enteraste de nada? No ¿Tu hermanito está preso? ¿Z? El pobre es tan corto Que hizo un streaming desde su casa Y lo único que tuve que hacer Fue rastrear su dirección IP Y mandarlo a detener Puede ser más ganso este pibe ¿Vos sabías? No, Dora, obvio que no ¿Y Eugenia? Acaba de entrar a ver a Ezequiel Racián Ay, no, no te lo puedo creer Cúbrime, cúbrime Que me lo comí Me lo comí Este que está acá Este que viene acá Me lo comí Háblame, sacame charla Lindo, ¿no? Estamos bien Háblame, háblame Decime Dori Perdón Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vos? Muy bien, Gómez ¿Vos? ¿Por qué no me llamaste más? Ay, no te llamé más No Te llamo el finde Te tomo la palabra Claro Sí, sí, obvio Muy bien ¿Ya? Sí Las esposas Que me encanta usar esposas Lo que pasa es que la última vez Que las usamos Se olvidó donde puso la llave Y no las pudimos abrir Tuvo que venir un herrero Un papelón 15 horas Dolor de muñeca Ayúdame a entender Qué hiciste Nada, mamá Ya está Me descubrieron Me la banco Listo Te la bancás No es joda esto, Ezequiel Ni siquiera te importó Lo que podía significar esto para mí No lo pensaste No lo pensaste Ni siquiera un segundo lo pensaste Porque si lo hubieras pensado Te hubiera dado cuenta De las consecuencias No vas a hablar No vas a decir nada Que no me arrepiento Y que lo volvería a hacer ¿Qué? ¿Qué querés que te diga, mamá? Si yo lo único que dije Fue la verdad Aparte, vos no sabés Cómo él me hizo sentir Enfrente de esos periodistas No tenés idea Conmigo no jode más ¿Vos tenés pruebas? De que tu papá Cajonea causas ¿Tenés pruebas? Una estúpidez de tu parte Vengarte de esa manera Bueno, mamá Fue lo que me salió Fue lo que me salió Aparte, yo nada más Le quería decir a todo el mundo Que este tipo Es una basura de persona Nada más Mirá dónde estoy ahora, mamá Mirá ¿Qué es este lugar? Estoy en Cana El padre ejemplar Me metió en Cana Entendés Que cometiste un delito Entendelo, Ezequiel ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a tener privilegios? Porque sos Hijo de un juez Y una fiscal ¿Qué te pasa por la cabeza? Quiero que entiendas esto ¿Entendés? Que cometiste un delito Bueno, ya lo entendí, mamá Ya lo entendí No me mires así Ya está Ya lo entendí, mamá Basta Voy a estar bien Va a estar todo bien Avísale amor a eso, ¿sí? Que no se preocupe Un abrazo ¿Qué voy a hacer con vos? Voy a estar bien Te lo prometo ¿Qué voy a hacer con vos? ¿Qué voy a hacer con vosЛky? Por favor ya Internet Vaya ¿Y ese bols? ¿Qué? ¿Te vas a algún lado? No hay Juan. ¿Qué, Juan? Nos separamos. Me jodas. Hola, Cami. Hola. ¿Ya está? Sí, ya estoy. Después te llamo y nos encontramos para tomar un café. No, no, no me llames, no hace falta. Es tomar un café mucho menos. Ya nos dijimos todo lo que teníamos que decir. Nada, es que... Buena vida. Buena. ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada, nada. ¿Qué? Yo no lo dejé, ¿ok? Y no me digas, te lo dije, porque no hace falta que me digas que te lo dije. No, no te iba a decir eso. Ay. Para, 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 que estaban todos ordenados. Estaban todos ordenados. Dame, 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 que te ayudo. Dame. Te juro que pensé que era distinto. Te juro que pensé que... No sé, al ser médico iba a ser una persona más sana, independientemente de todo lo que pasó, de todo lo que vivió. Que al haber vivido los dos algo parecido y al ser empáticos iba a funcionar la cosa. Pensé que estaba enamorado. Te juro que pensé que estaba enamorado de mí este tipo. Yo estaba... No, mamá, escúchame, ya va a aparecer alguien que... Pará, mírame, no, no llores. Ya va a aparecer alguien que esté enamorado de vos, ¿sí? Que te quiera, que te cuide, que te valore. Capaz que Juan no era el tipo en este momento. No llores, vení. Tranquilo. Debe haber una cantidad de lágrimas por persona, ¿no? Ya va a aparecer otra persona, mamá. Solo quiero tirarme a la cama. Y dormir. Escúchame, miremos una peli hoy, si querés, ¿sí? Pedimos helado... Venta granizada, si querés. Y te la comés todos vos. ¿Sí? Dale, no llores, no llores. Va a estar todo bien. Mal, amiga, está mal. A mí lo que me da miedo es que esto lo lleve a recaer. No, bueno, sí, hay que cuidarla. Y te lo digo para tu experiencia. Cada vez que mis viejos discutían o pasaba algo, mi papá iba y se la daba con algo. Yo voy a hablar con él igual. Así que tranca. Gracias, amiga. Creo que es la primera vez que estoy contenta de que estemos juntos en esto. Yo también. Va a estar todo bien. Ojalá. ¿Listos para ir a Cañuelas? ¿Giovanni? No, no vamos a ir con Giovanni. Vamos a ir camino, el chino y yo. Mientras menos, mejor. Yo ya les dije que esto me parece una locura y deberíamos recapacitar, ¿sí? Sí, está bien. Pero si recapacitamos, no hacemos plata. ¿A vos se te ocurre una forma mejor de hacer plata? No. No. Por eso. Entonces tenemos que ir a ver si esos cuadros valen plata, los vendemos y tal vez le podemos pagar al Tata. ¿Sí? El Tata dejó muy claro que no tiene ningún problema en pegarnos un tiro a cualquiera de nosotros. Así que estamos jodidos. Mucha. ¿Vos no querés que vaya yo y te quedás con tu vieja? ¿Qué le pasó a tu vieja? Está mal. Juan la dejó. Ay, qué lástima. Bueno, igual déjalo para después porque yo te necesito conmigo. Ay, ¿qué te cambia, dobo? No seas denso. No, está bien. ¿Qué te pasó? Está bien, voy yo. Ya te fue acá. ¿Pero cómo? ¿Desde cuándo? Eh, pará. Está preso Zeta. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué te dijo? ¿Pero por qué? No, no tiene nada que ver con la banda. Se mandó una cagada de él. ¿Qué hizo? Parece que escrachó a Cardone con todo lo de los videos. Pero yo no entiendo. Es boludo, Zeta. ¿Qué hacer, hermano? Dale. Siempre se mandó una cagada. No lo puedo creer. ¿Se enteraron a la vez, Zeta? Sí. ¿Sí que vos sabías? Me acabo de enterarme y con todo mi viejo venía a avisarles. Mora, sí, estoy acá. Le estaba contando a los chicos, sí. Bueno, ¿qué más sabe Johnny? Por ahora va a preso. Bueno, pará, pará. Resolvamos un quilombo a la vez, por favor. Un quilombo a la vez. ¿Sí? Ahora vamos a hacer esto. Después vemos a la Zeta. Y dejen de mandarse cagada, loco. Dale, vayan, dale. Avisen, por favor, cualquier cosa, ¿sí? Sí. Chao. ¿De dónde van estos? A reventar la casa de Vargas en Cañuelas. Después te llamo. Te sigo trabajando, dale. Chao. ¿Pasó algo? No. Te hablaba con una amiga de Zeta que no sabía lo que pasó ayer. Me estoy yendo a la comisaría. ¿Ve con vos? No, 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 no. Quédate acá trabajando. No quiero que se retrase todo. Por favor. Dale. Antes de irme, quiero hablar de un tema. ¿Sí? Te vi... besándote con la hermana del chino en la calle. No pretendo que me expliques nada de lo tuyo, pero sabés que sé que él te quiere mucho. Y yo no quiero que sufra. No, yo tampoco quiero que sufra. Yo lo adoro a él. Por eso. Tratá de no mentirle. Sí. Le iba a decir ayer, pero bueno, justo pasó todo lo que pasó. Ok. Bueno. Vos sabrás cómo manejarlo. ¿Me estás escuchando, Mario? Se rompió el lavarropas. Llama al técnico que lo mire y que le pase un presupuesto. No, no. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo directamente. Yo te lo dije mil veces. Perdóname, te noto rarísimo. ¿Dónde tenés la cabeza? A ver, Inés. A ver, a ver, a ver. Estoy preocupado porque el hijo de Eugenia se mandó una macana y tuve que detenerlo. ¿Qué? Pero estos chicos son un desastre. No tienen límites. Hacen cualquier cosa. No es como en nuestra época. No entiendo. A ver, en nuestra época había una dictadura. Metían preso a todo el mundo, especialmente a los jóvenes. ¿Qué estás diciendo? Hola. Hablando del límite. ¿Salís? Sí, voy a desayunar con un amigo. ¿Desayunó o cita? Bueno, sí, algo así. Igual no me hagas muchas preguntas porque me da vergüenza. ¿Cuánto salió un desayuno, hija? Tengo plata, no hace falta. Dale, ¿cuánto salió un desayuno? Pero en serio, ¿tengo plata? Voy a buscar la plata. Bueno, gracias. ¡Ay, ay, Dios! ¿Qué haces? ¿Pero cómo? Perdón, de nada. Me rebalé. ¿Qué rebalé? Lo hiciste a propósito. ¿Pero cómo podés decir una cosa así? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me tiró el café encima, a propósito. ¿Pero cómo? ¿Crees que tengo mal la cabeza? ¿Cómo le voy a tirar el café a propósito? Bueno, bueno, tranquila. Anda a cambiarte, corazón. Dale. Por favor. Dale. Vos también pensás que lo hice a propósito, ¿no? Si no los probaste nunca, te vas a volver loco, de verdad. Son de zona sur, originalmente, pero cada tanto los traen para acá, para zona norte, y es riquísimo. En serio, probalo. Ah, Kevin, otra cosa. Escuchame, de verdad, no te pueden tener más de 24 horas demorado. Está mal, lo tenés que hablar. Buen día. ¿Tengo que estar en cano para que me vengas a visitar? Veo que conservas el sentido del humor. No es un chiste, no te estoy jodiendo. ¿Por qué lo hiciste? Perfecto, ahora empieza el interrogatorio, el señor juez. Genial. Mirá, Kevin, este es mi papá, Lorenzo Cardone, juez de la Nación. ¿Por qué no hablas con él? Hablá con Kevin mejor, no hables conmigo. A él lo tienen hace tres días, hace tres días que está demorado. Estoy hablando con vos, Ezequiel. Bueno, perfecto, si es una conversación, entonces hablemos, hablemos, hablemos. Dos preguntan, dos contestan, dale. Yo no tengo nada que contestarte a vos. Sí tenés que contestarme. ¿Por qué me abandonaste? Dale, decímelo, decímelo y vas a entender el origen de todo esto. Yo no planeé tener un hijo con tu madre. Nuestra relación no tenía futuro. Pero esa respuesta es una mierda y siempre me decís lo mismo. Pero es la verdad. Esa es la verdad. Yo ya tenía una familia. Ahora, ¿me podés contestar por qué hiciste lo que hiciste? Para sacarte la careta. Vos tenés mucha imaginación, Ezequiel. Deberías escribir historias. ¿Vos te das cuenta la sarta de estupideces que dijiste? ¿Eso te importa? ¿Te importa lo que denuncié en el video y no lo que dije acerca de vos como padre? ¿Sabes qué sos vos? Vos sos un cagón. Vos sos un cagón. Que cuando te echaron de tu casa, te me acercaste y te me viniste. Jugándote la del buen padre. Y cuando te levantaron la penitencia, volviste como un perrito faldero. Vos no tenés huevos. Vos sos un insolente. Y en otras circunstancias, te juro que... ¿Qué? ¿Me cagarías a trompadas? Hacelo. Dale. ¿Sabes qué, Lorenzo? En algún momento creí que vos y yo podíamos recomponer nuestra relación. De verdad lo creí. Pero no. Porque vos estás muerto para mí. Ya ordené la liberación de tu hijo. Gracias. Tampoco vamos a hacer un drama, ¿no? En algún momento Ezequiel crecerá y se comportará como un hombre. Por suerte, ni Martina ni Julián harían nunca una cosa así. Tremenda mansión se mandó el comisario, boludo. Mirá lo que es esto. Más grande que la casa de mi abuela Raquel. No rompan nada y no se saquen los guantes. Bueno. Vale. Que acá no hay cámaras, ¿eh? Me voy a sacar el pasapontaje y me estoy cagando de calor. Acá tampoco. ¿Segura, Cami? Sí, segura. El cuadro. Ah, ¿cómo era el nombre? La firma ahí que dice, ¿cómo es? La vida Andorri. Se dice así, con dos O. Mirá. Mirá. Es una banda. Con esto pagamos la mitad de la casa. Pájimelo. No, pará, Chino. Es raro. ¿Quién tiene un cuadro de ese valor en el medio del link de la casa? Además Vargas coleccionaba cuadros. Acá tiene que haber un lugar seguro donde haya más de un cuadro y ese no es. No, ese cuadro vale cuatro pisas. Busquemos un lugar. No sé, bajo llave, miren puertas, miren dónde puede haber más de un cuadro. Bien caro. ¿Qué sos curadora de arte vos ahora? No, es lógica. No. ¿Qué pasó? Eh, déjame que yo le hable de una patada. Pará, 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 que tengo más llaves. ¿Ves todo? Patada, piña, violencia, todo. A ver, Chino, dale, fija todo. Pero loco, una vez que quiero tener un acto, lo rompo todo. Dios mío, hermano. Tampoco tenés que ser tan sarcástico, Chino. Sí, basta. Ah, siendo buena onda. Vengo, no rompa nada y venís. Lo primero que haces es intentar romper. ¿Viste? Bueno. Está bien, me callo, me callo. Mirá, se ve que a Vargas le gustaba coleccionar cuadritos, ¿eh? Tiene una banda. Cambio, tenías razón, ¿eh? Este es el original de la pared. Bien. Intuitiva la guacha. Dale, uno cada uno. Sí, van. Dale, arranca. No te viste ir, te vi llevar. Crucé la línea sin mirar. Todo podía salir mal. Te vi partir, me vi llorar. Tras gritos en medio del bar. Nunca te dije la verdad. Una flor al lado de mi almohada y tu perfume que se me impregnaba y las canciones que siempre cantabas nos dejaron horas sin palabras. Ya. Quiero decirte mil cosas. Quiero, pero ya no puedo. Las sensaciones que brocan. Se quedan de mi cuerpo. No voy a que me rotan. Hasta que digas lo siento. Prefiero besar tu boca. Por si es el último beso. Bailando en un mismo lugar. Sentí nuestros cuerpos vibrar. Hoy me pregunto si a ti te pasaba igual. Vale. La policía. La policía. La policía. Te dije que lo vengamos. Te dije que lo vengamos. Eh, ahora. Esperemos. Seguro se van. Vámonos. Que la noche es larga y entrebocito. Y estamos cancón. Todos al maño. Ni le podría contar una broma a mi hijo. Ernesto. Tu momento. Dale, que es martes de Naranja X. El 14 y 21 de noviembre. 25% off. Síntoma de reintegro. Y plan Z3. Cuarta 0. Interés con tarjeta de crédito en las mejores marcas de indumentaria y shopping. Naranja X. Confundidos. Y alternamente unidos. Entonces dale para adelante. Me enteré de la muerte del comisario Vargas. Usted debe ser... Mía. La sobrina. Claro, sí. La sobrina. Decime, ¿qué carajo es esto? ¿Qué ojo que tengo? ¿Qué te pensás que digo de robar restaurantes? ¿Qué pasa? ¿Te gustan? No te hagas la vida conmigo. ¿Me escuchaste? ¿Qué te pasa, chabón? No sabía que tenía que darte explicaciones de lo que hago y dejo de hacer con mi vida. No, vos te equivocás. Tu vida es mía ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La dejó plantada de mente. Bueno, loco, ya me disculparé con M cuando me te desculpas. ¿Qué te metés vos? Me meto porque también me incumbe a mí. Es mi hermana. Nunca vas a poder ir contra la naturaleza, querida. Ya jugaste a ser mujer y te fue horrible. Vos sos varón. Naciste varón. Dios te hizo así y siempre lo vas a hacer. No me puedo sacar de la cabeza el sexo comunal que tuvimos. No, Juan, pero no, no. No, de verdad, la piel que tengo con vos. No, no es necesario que... No, no me importa el ningún lado. Lo que vos me das en el momento de nuestro encuentro... No, no. ¿Vos qué hacés acá? ¿Me vas a cortar en serio? ¿Pero con quién te enganchaste? Con nadie. Es con Bruna. Yo sabía, ¿te enganchaste con Bruna? No, no me enganché con Bruna. No tiene nada que ver con Bruna, soy yo. Dame el teléfono. ¿Qué es? Borrá las fotos ya. No voy a borrar nada. No voy a hacer mi vida porque vos me lo dirías. ¿Qué te pensás? ¿Borrá las fotos? ¿Me escuchaste? ¿Por qué te digo que borre las fotos? No me irrité. Ya sé. ¡Soltala! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¡Salí de acá! Cuando era chiquita venía siempre para acá. Para Cañuelas. Pasábamos por una iglesia con mis papás. Era chiquita pero que era hermosa. Quedaba acá cerca. Era muy especial. ¿Y dónde queda esa iglesia? Acá tres minutos. Recién la pasamos. ¿Vos tenés tu DNI? Sí, sí. ¿Por qué? Camina fuerte. ¿Te querés casar conmigo? Dale. ¿Sabés lo horrible que es que te deje implantada? Bueno, Giovanni es un boludo y un cagón. Bueno, sí. Hoy fue él, mañana va a ser otro y así. Y no los culpo. A veces hasta yo mismo me miro en el espejo y me doy asco. No quiero hablar de lo que pasó con Mora. No quiero hablar con vos. No quiero hablar con nadie. Andate de mi cuarto. Bueno, no sé. A lo mejor Mora no era para vos. ¡Andate de mi cuarto! ¡Cerrá la puerta, mamá! ¡Por favor! No sabés. Con el desprecio con el que me miraban. Yo creo que no es tarde todavía. Tenés tiempo para recomponer el vínculo, hacerte cargo de todo lo que pasó. Algo bueno, se me ocurrió una mejor idea que casarse. Así de lo nada. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Mirá, Dovito. No le entraba la bala. Se cuesta grande. Terminó siendo el más pollo del mar. Camila Forte, ¿aceptas por legítimo marido a Diego Marino Cávana y juras cuidarlo y respetarlo hasta que la muerte lo separe? Subtitulado por Javier